Música Música Recuerda, la física es la función que se encarga de estudiar los fenómenos naturales como el movimiento de los cuerpos, la materia y la energía así como sus transformaciones Música La inquietud del hombre de superar sus orientaciones ha favorecido el desarrollo de la ciencia Con el desarrollo de la tecnología y de la ciencia ha sido posible pasar de la carreta tirada por animales a locomotoras y barcos de vapor y de estos a vehículos con motores de combustión interna El ser humano, al conocer las leyes de la naturaleza ha logrado lanzar naves al espacio Música Música Todos los pueblos han inventado instrumentos y maquinaria sencillas para hacer el trabajo más fácil Algunas de ellas las seguimos utilizando como el plano inclinado o la palanca Música 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 Generalmente las personas utilizamos estos dispositivos sin conocer, sin conocer exactamente como funcionan y sin saber que se están aplicando los principios de la física Música 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 Cuando solamente conocemos los efectos y no sabemos por qué se produce un fenómeno se dice que tenemos un conocimiento empírico Música Basados en los mismos mecanismos sencillos se construyen máquinas que pueden hacer trabajos más pesados La tecnología y la física han ayudado a lograrlo Música 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 Desde sus orígenes el hombre se ha enfrentado a problemas de supervivencia El resolverlo le ayuda a conocer mejor a la naturaleza Esto le ha permitido tener un mayor control sobre los efectos de la naturaleza y utilizarlo para el desarrollo de la tecnología Música Música Lo bueno es que ya falta poco, ¿no Pablo? Sí, ya poquito Pero esto resulta muy pesado Además es inútil, mira Me agarramos mucha agua, se te caigan las paredes Música Mira, se tira todo el agua Música Debe haber una forma de hacerlo más fácil, ¿no? Música ¿Pero qué? No sé No sé Habría que pensarle porque Todos los días es la misma guerra Y en la noche estoy con unos dolores de espalda que no vas a creer Y tú, hombre Música Música Ya después de esto te toca, ¿eh? Órale pues Música 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 Cuando tenemos algún problema como levantar o mover un objeto pesado A veces utilizamos a la física para resolverlo Sin saber que estamos aplicando algún principio físico Música 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 Se viene derechita, derechita por el puro centro Ahora que se va a caer, mira Que buena ocurrencia la tuya, eh Pablo Este día que me dijiste me quedé pensando Y cuando fui a la tienda de Don Lupe Que la voy viendo mira, allí estaba Y a Dios de los dolores, eh, si acabaron Música 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 Con los conocimientos del mundo que nos proporciona la física y el deseo constante de los seres humanos de superarse, podemos llegar cada vez más lejos y lograr avances con los que podemos vivir mejor. Un gato de hidráulico, ¿no? A base de aceite para el mismo. Sí, a base de aire. Sí, cómo no, a base de aire, ¿no? No sé cómo funciona, pero lo he visto. No, no sé. Para levantar los coches, ¿no? A medio de presión, por medio de aceite. Ahí estoy empujándole aire por medio de una palanquita. Su forma, por su forma, pues porque si no está alineada, pues no vamos bien y se desgasta, ¿no? Pues porque se adapta a todo tipo de maniobra. Pues porque disminuye la fuerza, o sea, nos ayuda a empujar las cosas más fácilmente. Por el eje que tiene el automóvil, ¿no? Pues por el movimiento del carro, ¿no? Lo de las varillas y todo eso. Porque rueda la llanta, ¿no? O sea, la rueda. Si queremos mejorar nuestro nivel de vida y la calidad de algunos productos, es necesario conocer, aplicar y aprender las ciencias en general. Hola, yo soy Albert Einstein. Yo descubrí la relación entre la masa y la energía, y algunas relaciones entre el espacio y la materia. Perla ahora, me interesa ayudarlos en su curso de física. En algunos programas, los acompañaré y resaltaré conceptos importantes. Quiero decirles que para mejorar nuestro nivel de vida, es necesario conocer las causas de muchos fenómenos típicos y avances tecnológicos que ocurren y que aplicamos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, los dos en las telecomunicaciones los debemos al conocimiento de la electricidad y magnetismo. Y gracias al desarrollo tecnológico, podemos comunicarnos en que estemos a poco de distancia. La física también ha servido para proporcionar tratamientos médicos que de otra manera no podrían prestar. Uno de los problemas que tiene que resolver pronto la física, es la producción de energía. Actualmente el petróleo es el principal recurso con que el hombre produce energía. Cuando se acabe el petróleo, ya debemos tener fuentes alternativas de energía. Como los molinos de viento, que producen electricidad, o la energía nuclear, o aprovechar la energía solar. Que si bien existen actualmente, no son aprovechados eficientemente. El desarrollo de los transportes y telecomunicaciones ha sido posible gracias al avance de la ciencia y la tecnología. El conocimiento del hombre en sus inicios estaba formado solo de conocimientos empíricos relacionados con los fenómenos naturales. De los cuales no se sabía por qué ocurrían. Gracias a la investigación, se ha logrado profundizar en conocimientos científicos. Y hoy la física tiene respuestas a los problemas que la vida y su desarrollo le plantean al hombre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.